Presidente de la República de Panamá, me he propuesto dos metas claras. Hacer de la política un servicio y dejarle a mi país una democracia funcional. Gracias al gobierno honesto que lidero, al aumento de los ingresos producto de nuestro canal ampliado y a una economía que mantiene un crecimiento económico sostenido. En los últimos años estamos mejorando las condiciones de vida de todos los panameños. Los gobernantes debemos ejecutar políticas públicas y desarrollar programas que permitan distribuir los recursos del Estado de manera equitativa para que los más vulnerables tengan herramientas para incorporarse al desarrollo, haciendo un uso sostenible de los recursos. Para alcanzar este fin, es importante que no se afecte a la población inocente por los errores cometidos por la clase política y empresarios cómplices. La lucha contra la corrupción no se mide por la cantidad de personas imputadas y condenadas por el sistema judicial, sino por el pueblo que se beneficie de la transparencia con que se administran sus recursos y los fondos que regresan al Estado producto de la recuperación patrimonial. El valor más importante para los habitantes de la tierra es la paz. Y es nuestra responsabilidad que nuestras acciones vayan siempre a la mano.